Le faltan horas al día para seguirnos queriendo Apenas fue mediodía y hoy no se está amaneciendo Solo nuestras almas saben que es lo que está sucediendo Se falta sangre en las venas, agarra lo que sentimos No vas hoyos en la tierra para no habrá de morirnos Porque te alarga la muerte de esto que tanto vivimos Bésame así despacito y alarguemos el destino Pues este amor tan bonito que se enojó en el camino Y en una venia bendita del poderoso divino Hoy algo se están cortando las frescas flores y viento Parece que plagiarán de nuestro gran sentimiento Como que nos regalarán la vida en todo momento Bésame así despacito y alarguemos el destino Pues este amor tan bonito que se enojó en el camino Y en una venia bendita del poderoso divino